Su madre murió al parirlo y su padre decidió desaparecer, pero tiempo después lo encuentra así. María y José habían terminado de estudiar en la universidad cuando decidieron unir sus vidas en matrimonio. Al poco supieron que estaban esperando un bebé e hicieron todos los preparativos para recibirlo. Siete meses después, el pequeño David nació para alegrar la vida de sus padres quienes estaban demasiado felices de tenerlo en casa. Hasta que un día María comenzó a presentar un dolor tan fuerte en sus riñones que no podía soportarlo. Pasó un tiempo, José y ella decidieron ir al médico, donde le realizaron una serie de exámenes que indicaron que sus riñones no estaban funcionando bien. Aquello fue una verdadera mala noticia para la familia, que apenas empezaba a disfrutar de su felicidad, pero las cosas se pondrían peor. Los médicos le dijeron a María que debía recibir un trasplante de riñones con urgencia, porque si no, podría perder la vida. Aquello fue un balde de agua fría para ella y para José, porque no tenían dinero suficiente para pagar la operación. Pusieron a María en una lista de espera, pero como ella había 100 personas más, y eso hizo que José se preocupara mucho hasta el punto de caer en el alcohol. Se sentía culpable de no poder ayudar a su esposa como lo necesitaba, y verla teniendo recaídas le rompía el corazón. Tiempo después, María no pudo soportar más y falleció, lo que significó una verdadera tragedia para José. Afortunadamente, Daniel se quedaba diariamente con sus abuelos maternos, quienes le daban mucho cariño y cuidados. Le protegían de la reciente muerte de su madre y de la tristeza de su padre. José comenzó a tener un rumbo muy errático, puesto que se la pasaba todo el día bebiendo. Sumido en la tristeza del fallecimiento de María, y en vista de que él no podía encargarse adecuadamente de su hijo, los padres de María decidieron quedarse con él para criarlo. Fue así como Daniel creció bajo el cuidado de sus abuelos y de su protección. Nunca más supo nada de sus padres, porque él había desaparecido para siempre de su vida, cosa que hacía que Daniel se preguntara todos los días dónde podría estar. Sus abuelos le decían que no había tenido la valentía de enfrentar el sentimiento de culpa por no haber podido ayudar más a María, y por haber hecho que se quedara sin su madre. A sus 18 años, Daniel terminó la escuela secundaria, y les dijo a sus abuelos que quería estudiar medicina en la universidad, cosa que los alegró y los llenó de mucho orgullo. Así que reunieron todos los ahorros que tenían y le pagaron los estudios a su nieto. Afortunadamente, Daniel era un joven muy inteligente y dedicado, lo que hizo que en su segundo semestre se ganara una beca que cubría todos los gastos de su matrícula, y que sus abuelos no tuvieran que gastar más dinero. Durante aquel tiempo de estudio, Daniel conoció a una joven hija de médicos llamada Alejandra. Entre ambos surgió una conexión amorosa, y los llevó a tener un noviazgo y más tarde a contraer matrimonio. Dí en que Daniel estuvo un poco triste porque hubiese querido tener a su padre a su lado. Tiempo después, Daniel y Alejandra recibieron en el mundo a su hija, María, como se llamaba la madre de Daniel. Luego decidió estudiar una especialización en medicina enfocada en el funcionamiento de los riñones para ayudar a salvar la vida de personas que lamentablemente padecían lo mismo que quitó la vida de su madre. Fue así como la vida de Daniel siguió transcurriendo con normalidad, con el recuerdo del amor de su madre y con la esperanza de encontrar a su padre algún día. Una mañana, mientras hacía las compras con Alejandra, vio a un vagabundo fuera del centro comercial y le extendió las manos a Daniel para que le diera unas monedas. Extrañamente las manos de aquel hombre le recordaron a las de su padre, y desde ese día se propuso encontrarlo. Para eso contrató un detective privado a quien le encomentó la tarea de ubicar a su padre. Pero por más que el detective buscara, no parecía poder dar con el paradero. Así que Daniel se resignó a la idea de que más nunca volvería a ver a su padre y continuó con su vida. Un día en consulta recibió a un hombre con un peso muy bajo quien le mostró sus manos sucias. De inmediato supo que era un vagabundo, pero su sorpresa fue mayor cuando identificó que las manos que tenía frente a él eran las del mismo vagabundo del centro comercial. Y cuando vio su cara, no pudo evitar llorar al darse cuenta que se trataba de su padre. Este se desmayó y Daniel lo trató como a otro paciente. Lo bañó y lo llevó a casa. Para cuando José despertó y vio a su hijo, no pudo evitar llorar y abrazarlo fuertemente. Le pidió perdón por haberlo abandonado, pero cuando vio a su nieta María, toda su tristeza se esfumó al darse cuenta que era idéntica a su difunta esposa. Desde ese día, José vivió con Daniel, su esposa y su hermosa nieta María, a quien cuidó como no pudo cuidar de su hijo pequeño.